No puedo pisar ningún puerto español. De libertadora mendigo. Tenías que revolverlo todo con tu desgraciada revolución. Estoy dispuesto a comenzar de nuevo. La libertad merece que uno empiece una y otra vez. Es mejor tratar de viajar a Inglaterra para tener ayuda. Te pido por favor recibas al legendario Bolívar. Si es por los ingleses, a los americanos nos van a sosburgar por 100 años más. Mi enemigo es todo aquel que sostenga la esclavitud. ¿Quién compró tu honor? Él habla en nombre de él, es de España. Bolívar pronto dejará de ser un problema. El imperio español tiene todas las de ganar, pero rendirse no es la opción, presidente. Él te paga. Vas a morir sin saberlo. ¿Tenés esposa? Porque nunca me volveré a casar. No nos dejan gobernar con nuestras propias leyes, cultivar lo que queramos. Esta vez no nos vamos a dejar engañar. Si no hay unión, no puedo darles nada. ¿A quién vas a poner a trabajar en el campo? A nosotros. Sin ellos no hay revolución. Cierren el bloqueo del puerto. Hay que impedir que se acerquen a Bolívar. A ver cuál de tus rameras se criticó por ti como lo hice yo. En cuanto pastas, tu corazón empezará a latir por otra. No es poco lo que queremos conquistar. No puede ser poco lo que rijemos. No es poco la libertad de todo un continente. ¡Viva la patria, carajo! Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidas sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolano de televisión. Hoy lunes 12 de agosto del año 2013 queremos sumarnos a la gran expectativa que hay en nuestro país por el estreno de Bolívar, el hombre de las dificultades, de nuestro queridísimo, laureadísimo director, Luis Alberto Lamata. Nosotros vamos a dedicar el Contragolpe de esta noche a conversar sobre la película con tres figuras fundamentales que formaron parte de esta obra que se suma a la gran cantidad de piezas de nuestro cine nacional, además con la expectativa obvia por los 200 años de la campaña admirable y todo lo que se genera alrededor del libertador Simón Bolívar. Le damos la bienvenida en primer lugar a Roque Valero, protagonista de este Bolívar tan particular. Bienvenido. Gracias por estar aquí. No, a ustedes por la invitación. Gracias. Luis Alberto Lamata, no necesitaría presentación, pero la hacemos igual. Director, realizador, investigador, historiador. Gracias por estar aquí. Y José Antonio Varela, presidente, máxima autoridad de la Villa del Cine. También bienvenido. Gracias por estar aquí con las buenas noticias sobre nuestra cinematografía. Gracias de verdad. Quisiéramos empezar con usted porque además es un Bolívar muy particular, un Bolívar polémico, no es el Bolívar al que hemos estado acostumbrados a ver, un Bolívar victorioso, un Bolívar en plena faena independentista. Aquí podemos ver un Bolívar en un episodio quizá menos conocido para nuestra historia. En primer lugar, ¿qué lo motivó a representar a este Bolívar? Primero no me trates de usted, ¿verdad? Porque no hay una de las cosas. Pero es una cuestión de respeto que tenemos que hacer. Me lo advertiste antes de comenzar la entrevista, pero yo quería decirlo al aire, no hace falta la diferencia. Pero muy agradecido de antemano por eso de usted. Yo hice un casting y llevé una propuesta de lo que yo veía como Bolívar basándome en lo que querían ellos como Bolívar. Que era un Bolívar fuera del caballo blanco y fuera de la estatua. Un Bolívar humano. Aunque sea muy reiterativo esto de decir que estamos haciendo un personaje humano, es realmente lo que intentamos hacer con este Bolívar. Es un personaje más cercano al pueblo, más cercano a la realidad, a lo que era. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vea este Bolívar? Este es un Bolívar... ¿Va a chocarle al ver que no es el Bolívar del caballo blanco y de la estatua? Este es un Bolívar, no. Es un Bolívar que se hace más cercano a lo que somos como venezolanos, bueno, y latinoamericanos. Es un Bolívar que sufre, que llora, que padece. En el momento que se baja de la estatua y se convierte en un humano lo admiras más, porque te das cuenta que no era un extraterrestre, que estaba un libro allí que solamente leíste y consultaste en un momento en cátedra bolivariana. Sino que te das cuenta que era un ser humano y que, como yo he dicho en otras entrevistas, Bolívar puede volver a nacer en cualquier barriera latinoamericana. ¿Qué idea tenía usted de Bolívar antes de esta película? La misma que tenemos siempre, ¿no? De Bolívar glorioso y... ...el cable que está allá arriba, ¿no? En los cielos. Y no, Bolívar era un hombre de a pie, como lo vamos a ver en esta película, en 1815, 1816, que es un año en el que transcurre nuestra película, es un año crítico para la vida de Bolívar y crítico para la política latinoamericana. Luis Alberto Lamata, ¿es un Bolívar provocador? Sí, sí, claro que sí. Es un Bolívar muy polémico. Hay incluso algo más delicado ahí, y es que todos los venezolanos, que más que menos tenemos una idea de Bolívar. Una idea de Bolívar que probablemente no es coincidente. Unos tienen más información, otros menos información. Bolívar de repente ha sido sujeto de una veneración vacía muchas veces. Es decir, Guzmán Blanco instauró una especie de culto a Bolívar, que era un culto destinado a, digamos, a ocultar el verdadero Bolívar. Es decir, a crear esta especie de hombre de bronce, perfecto. Y es un poco lo que dice Roque. Aquí vamos a ver a un Bolívar viviendo su aventura vital, que además es una aventura real, es decir, inspirada en hechos reales. O sea, ahí no hay ningún invento descabellado. Pero sobre todo vamos a ver a un venezolano joven, a un venezolano de 32 años, que se concibe a sí mismo como venezolano y que entiende que quiere vivir en una patria desgajada de un imperio que no permitía una cantidad de cosas. ¿Por qué escogió este episodio de la vida de Bolívar y no otro? Porque también hay otros episodios polémicos. Bolívar es infinito. Bueno, pero a mí en particular, y creo que todo el equipo compartió esa idea, esa fue una conversación muy interesante, donde participó José Antonio, Delfina Catalá, Xavier Sarabia, José Luis Varela. Es decir, barajamos distintas posibilidades. Porque la idea era hacer una película de Bolívar que no contara todo el personaje, sino un momento específico. Entonces, ¿qué escoger? Televisión española a través de Wanda, una productora española, nos proponía, oye, queremos algo sobre Manuelita, que tenga que ver sobre Manuelita. Y cómo no, Manuelita es un personaje fascinante. Pero de repente nosotros queríamos algo más, algo que nos contara otra cosa. Si querían el Bolívar romántico, ahí está en la película. Contamos la historia de una caraqueña que muy pocos conocen, que es Pepita Machado, que es su amante del momento. Estamos rescatando ese personaje. Pero sobre todo me interesaba un Bolívar que cambia a lo largo de la película, que comienza el largometraje en derrota, que está en su peor hora, que está a punto de suicidarse, lo que por sí ya es polémico, en el caso de Bolívar. Probablemente poco conocido. Claro, que lo están votando de la pensión. Y que este hombre es capaz de darle vuelta a su destino y darle vuelta al destino de América en ese año. Este hombre joven de 32 años. Pero eso tiene una lectura muy particular, además, en esta situación del país. Por eso le volvemos a preguntar, ¿ese Bolívar en este momento qué interpretación le da usted? A ese Bolívar derrotado, que luego es victorioso. Claro. Mira, en principio yo creo que cuando uno se acerca a la historia, debe hacerlo en principio con honestidad. Es decir, no tratar de pedirle algo que no tiene. No inventarle algo que no está ahí. Lo que está en la película es la historia de Bolívar. Las conclusiones de cada quien, y que yo creo que son fundamentales, porque tampoco es que uno mira la historia con absoluta virginidad. No, cualquier acto humano está cargado precisamente de política y de intención. Pero sí, obviamente es una película que queremos que haga que la gente reflexione sobre su contemporaneidad. Pero lo que está en la película son hechos reales. Está inspirado absolutamente en hechos reales. ¿Por qué este episodio de la vida de Bolívar se conoce menos? Mira, yo creo que justamente... Es curioso. Por esa lógica de funcionamiento de ese Bolívar heroico, perfecto, quizás... Sin mácula. Sí, claro, quizás no se profundiza en esa parte donde está como derrotado, donde viene de haber sido derrotado por Bobas en la Segunda República y que vive un momento como muy triste desde el punto de vista personal. Lo que se resalta de esa época suele ser la Carta de Jamaica, que es uno de sus documentos fundamentales, con toda razón, pero no el contexto personal en que él se aproxima a la Carta de Jamaica. Para nosotros, en esa reunión que habla Luis Alberto, era muy hermoso el planteamiento de un Bolívar que entiende en ese año que la revolución o es popular o no va a ser. Porque al final Bolívar es de la casta rica, venezolana, y él realmente en ese momento se da cuenta que si no integra a todas las razas a la lucha, pues le va a pasar como le pasó con la caída de la Segunda República. Es un aprendizaje que tiene de Bobas, de la derrota de Bobas. Claro, es un aprendizaje. Y era muy hermoso por razones que... Digo, creo que nosotros mismos descubrimos cosas en el proceso de hacer esta película. Por ejemplo, quisiera comentar alguna... Digo, aunque esa imagen es muy conocida al final, que es la expedición de los callos, el famoso cuadro, pero cuando tú te pones a leer y tú dices, Dios mío, Bolívar era un pirata también. Para mí eso, yo no lo sabía, yo no lo manejaba, Bolívar era un pirata. No está en la cátedra bolivariana. Y va en un barquito pequeñito y dice, vamos a tomar aquel que es el barco más importante de la corona española. O sea, era una cosa que es de loco, es de héroe, es de... Y al mismo tiempo, eso de tratarlo humanamente, que es un héroe, ¿no? Y eso, uno como guionista, es muy interesante cuando lee sobre eso. Un héroe no es una persona que tiene capacidades infinitas. Un héroe es una persona que se da cuenta que el beneficio del otro es a veces más importante que el de él y está dispuesto al sacrificio y a la lucha. Entonces, encontramos nosotros allí quizás el Bolívar más heroico que podíamos encontrar, más bien mostrando su lado humano, ¿no? Y está el pasaje de Haití que es muy bello. O sea, pensar en la mente de un hombre como Bolívar, que en teoría jugaba con el rey de España de pequeño, y que en ese momento dijera, vamos a ir a Haití y vamos a conseguir ayuda en Haití, te habla de una persona que tiene otra... Digo, que logró ver el mundo de otra manera y avanzar hacia él. ¿Cómo se preparó Roque Valero? ¿Qué leyó? ¿Cuál era su aproximación previa? Aparte de lo que nos dijo sobre el Bolívar que había podido... Yo intenté acercarme no a los hechos históricos textuales, ¿no? Como fechas y pensamientos y tratar de memorizarme eso y hacer de mi voz engolada un pensamiento de Bolívar, ¿no? Sino intenté más bien bordear la cosa y buscar anécdotas, gracias a la ayuda, por supuesto, del director, que además de ser un gran cineasta y director de actores, también es historiador. Y por supuesto la ayuda del guionista, ¿no? Cuentos del arañero, del comandante Chávez, por ejemplo, fueron libros consultados. Bolívar, según Cabruja, fue un libro consultado que en estos días Roberto Hernández tuiteó un discurso de Cabruja súper interesante donde habla acerca del Bolívar que nosotros hicimos, ¿no? Que es el Bolívar de la bochillona, el Bolívar que decía groserías... ¿Cómo es? Y el Bolívar que hablaba caraqueño, ¿no? Que no era un tipo engolado, que además cuenta Cabruja en ese discurso que los cuadros que se ven es porque también tenía ego, ¿no? O sea, y le gustaba verse bien, pues, ¿no? Evidentemente. No había fotografías en ese momento. Básicamente eso fue... Hay un trabajo físico también que se tuvo que hacer, como adelgazar un poco. ¿En qué consistió? Tuvo que perder peso. Exacto. Y unos lentes de contacto que usaba para poder rodar. Mis ojos se parecieran un poco más a los ojos que hemos conocido de Simón Bolívar. Bigote, pelo negro, etc. ¿Se sintió Bolívar realmente? Me vas a tomar como un loco, pero sí... ¿Por qué? El director seguramente dirá menos mal que se sintió Bolívar. Yo decía, adelante, excelencia, ¿no? En el rodaje, por ejemplo, había muchas veces, pues, se me cedía una silla porque yo llegaba allá, digamos, con un personaje... Un personaje tan complejo que si tú como actor te descuidas un día en el rodaje, perdiste y se te ve la costura, ¿no? Y además que te estás jugando un Bolívar que no es el que estamos acostumbrados a ver. Entonces la consultación tiene que ser máxima. Yo descansaba solamente cuando dormía. Y dormía muy poco porque los días de rodaje eran bastante... ¿Cuántas horas de rodaje, por dios? Bueno, yo me levantaba... ¿A cuántas horas lo sometieron? No, no fue una... No fue una tortura tampoco. Yo lo hice muchísimo. De hecho, me estás hablando de eso y yo no me quería desprender del personaje. Cuando yo terminé de rodaje, el último plano fue el 30 de diciembre del año pasado, del 2012. Yo llegué a mi casa y, bueno, en mi casa costó un poco yo tener que volver a hacer lo que valero, ¿no? Ya llegué a la casa y no me decían su excelencia, aquí tiene su silla, ¿no? Pero inolvidable para mí y de verdad un reto actoral y además de actoral humano, pues, ¿no? Poder acercarme a este ser humano tan maravilloso y tener la dicha de compartir el mismo país donde nació. ¿Cuántas horas de trabajo? Muchas. Yo me paraba a las cuatro y terminaba llegando a veces a la habitación, además que estuvimos rodando mucho tiempo en Cuba, entre La Habana, Trinidad, Cojima y otra cosa que se me escapa, otra locación. Bueno, tuve que irme a mi casa un par de meses más o menos. Mi mujer estaba preñada en ese momento, o sea, que el cuento es largo. Si quieres hablamos de otra cosa. Bueno, pero suponemos que su compañera cuando ve la película... Sí, no, está viendo la entrevista ahorita seguramente se veía que está burlando mucho de eso porque sí fue de un día duro. Fueron días duros porque... a nivel personal y a nivel laboral, pues, ¿no? Porque imagínate tú el reto de tener que interpretar a un personaje tan polémico y tan importante para el mundo, no solamente para Latinoamérica, pues, ¿no? Porque hay una anécdota. Yo un día estaba rodando en Trinidad y había unos franceses y cuando yo venía subiendo vestido de Bolívar, pues, me dijeron, ¡Simon Bolívar! Y me tomé una foto con ellos, ¿no? Y eso son cosas que guardo con mucha nostalgia, pues, ¿no? Pero eran muchas horas de trabajo y no solamente de mi parte. Hay un gran equipo técnico cubano, español, argentino y venezolano porque esta película, como sabemos, ya fue producida por varios países, pues, ¿no? Para Luis Alberto Lamata que fue lo más difícil de la película. ¿De la película? Usted con tanta experiencia. Después de haber rodado a Sue, por ejemplo, que se entiende, además, que fue difícil. Mira, no, mira, muchas cosas eran complicadas. Yo creo que lo más difícil era tratar de mantener la emoción con respecto al proyecto en un equipo tan diverso. Es decir, un equipo donde había gente, como dice Roque, de diferentes países. Y es de las satisfacciones más grandes que me llevo de la película. Yo hoy recordaba en algún momento que en algún punto de la postproducción esta película estaba repartida entre Buenos Aires, donde se hacían los efectos especiales, Valencia, donde también se hacían efectos visuales, Caracas, donde estábamos terminando el montaje, Madrid, donde se hacía la mezcla de sonido, y Barcelona-España, ¿no lo asustó eso? No, donde se hacía la copia 35. Y todo eso era simultáneo. Es decir, entre otras cosas, mérito para nuestra productora, Delfina Catalá, que fue como la gran directora de orquesta de todo esto. Pero una de las cosas hermosas, y me tocó ir a cada uno de estos sitios a supervisar el trabajo, es encontrar la cantidad de gente joven que estaba enamorada de la película. Sea en Buenos Aires, sea en Madrid, sea en Barcelona, sea en Valencia, o el equipo de aquí en Caracas. Y verlos todos trabajando simultáneamente para el mismo proyecto, eso fue especialmente emocionante. ¿Es la primera película con la que le sucede? Mira... ¿Esa emoción hasta el final? La emoción la he vivido, afortunadamente, en muchos de mis trabajos, pero nunca en una dimensión tan internacional y tan grande como esta. ¿Rodar en el exterior? ¿Qué complicaciones conllevó? ¿O qué ventajas? No, yo te hablaría de ventajas. En el caso de la decisión de rodar en Cuba, lo fundamental para nosotros fue encontrar una arquitectura que ya no existe en el Caribe. Es decir, reproducir Haití o reproducir Jamaica. Tratamos de hacerlo incluso en Haití, pensamos en la posibilidad de Haití. No solamente en términos físicos, sino me acuerdo que José Antonio propuso algo que a mí me pareció muy interesante y él dijo, oye, a mí me gustaría que Petión lo interpretara un actor haitiano. Pero al final se nos complicó mucho toda esa situación. Al final terminamos decidiendo reproducir Haití en Cuba y encontramos un actor maravilloso nacido en la isla de Guadalupe con una amplísima trayectoria en Europa, en Dinamarca, sobre todo, que nos hace un Petión extraordinario, pues muchísimo mejor de lo que nosotros soñábamos. Es que fue una buena experiencia. Sí, totalmente, totalmente. Quienes entran al cine a ver Bolívar a partir del 16, que es el estreno, usted quisiera que salieran de las salas de cine. ¿Con qué impresión? Mira, yo lo primero que quiero... ¿Con qué sensación? ¿Con qué emociones? Yo te voy a ser sincero y de repente puede parecer muy, muy simplón lo que voy a decir al comienzo, pero yo lo primero que quiero es que salgan felices de haberse comido unas cotufas y ver una película que disfrutaron. Aunque suene simple, pero en el fondo, ¿qué quiero también? Primero quiero que se entretengan. Yo creo que el cine fundamentalmente tiene que ser entretenido. Quien vea a Bolívar se va a entretener. Allí hay una aventura, hay la aventura de un ser humano que sufre, que ríe, que llora, que incluso en algunos momentos hay humor, porque tenemos que encarar también a Bolívar desde el punto de vista del humor. Pero por supuesto, después de ese entretenimiento, sí quisiera algo más. Sí quisiera que de repente haya un poquito la reflexión de, bueno, ahí hay este muchacho venezolano que se propuso algo en la vida, que decidió apostarle a la libertad, ¿qué significa eso y qué tiene que ver conmigo? Y cómo ese Bolívar de alguna manera sigue caminando en la calle. Eso es lo que le da sentido a la película. Eso es lo que le da razón de ser. ¿Cree que se ha logrado? Es una aspiración. Te soy sincero. Mira, uno siempre tiene dudas sobre el proyecto que ha hecho. Es decir lo contrario. Hasta ahora la respuesta ha sido realmente extraordinaria. Desde distintos sectores que han visto la película. Desde la emoción del presidente al verla. Los comentarios fueron muy bonitos. O sentir compañeros míos de estudio, como el caso del ministro Calzadilla, compañero de la Escuela de Historia. Para mí era importante. ¿Por qué? Porque es alguien con el que alguna vez uno ha discutido de eso y que ha estudiado sobre eso. Para mí eso eran opiniones muy importantes. Y otras muchísimas más. Más simples, más sencillas, menos elaboradas, pero que son opiniones que son fundamentales para entender la película. ¿Cuánto de ficción hay en Bolívar, el hombre de las dificultades? Porque hay un episodio cierto, que ya lo comentábamos, poco conocido, tal vez ocultado deliberadamente. ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad? No, la base fundamental, la estructura fundamental de la historia está basada completamente en hechos reales. Completamente. Todo lo que allí se cuenta. En hechos reales. Si hay un trabajo especial basado en documentos históricos, como de darle más fuerza a algunos personajes. ¿A cuáles, por ejemplo? Un actor muy importante, Jorge Reyes, que es la contrafigura, es como el enemigo de Bolívar toda la película. Hay referencias históricas de su existencia, un asesino contratado por la corona española, el polaco, aparece en algunos documentos, pero no es un personaje que se profundice en lo que uno lee. Y uno aprovecha ese margen para recrear y construir algunas cosas alrededor de eso. ¿Con ese personaje en particular? Sí, con ese personaje en particular. Uno trabaja mucho en la escritura y en el cine, en la creación, con lo que pudo haber ocurrido, sin abusar, ¿no? Sobre todo en un personaje como este, ¿no? Pero básicamente son licencias que respetan los momentos esenciales de lo que investigamos, de lo que sabemos. Llegó el momento de hacer la pausa. Vamos a interrumpir aquí. Al regreso retomamos la conversación. Bolívar, el hombre de las dificultades, en las pantallas nacionales a partir de este próximo viernes 16 de agosto. Ya volvemos. De todos los venezolanos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, dedicado esta noche a Bolívar, el hombre de las dificultades. Como lo comentábamos anteriormente, a partir del próximo viernes, estará en exhibición un gran estreno a escala nacional. Nos comentaban nuestros invitados de esta noche que va a estar en 42 salas de cine. No, 45. Perdón, 45 salas de cine simultáneamente, lo cual la convierte en un gran, un super estreno para nuestro cine nacional, como bien se lo merece. Les recordamos que estamos conversando con Roque Valero, con Luis Alberto Lamata y con José Antonio Varela. Fuera de cámara, le preguntábamos, como la respuesta fue una respuesta bonita, ahora sí la podemos hacer en público. Si estaba satisfecho con el Bolívar de Roque Valero. Muchísimo, muchísimo, la verdad. O sea, ¿para qué está aquí delante y después se crece? ¿Y quién lo aguanta? Pero si lo llamaba su excelencia. Pero sobre todo Roque le dio al personaje toda esa sangre, esa piel, esa verdad, esa pasión. Yo me imagino que Bolívar, lógicamente, tiene que haber sido un hombre con un carisma gigantesco. Es decir, no es posible que tú puedas a tu alrededor mover en aquel ambiente si no tienes además un carisma. Ha tenido que ser, obviamente, un hombre muy inteligente, tú lo sientes en los escritos, pero además con una inteligencia práctica y una inteligencia emotiva muy grande. Metido además en un ambiente de enorme tensión política. Y seguramente con dudas, porque como no pretendemos hacer este hombre de bronce, este es un Bolívar que va rectificando, que va viendo a su alrededor qué cosas tiene que plantearse nuevamente. Como muy bien decía José Antonio, este es un Bolívar que está buscando al pueblo, que se ha dado cuenta que han hecho una revolución de espaldas al pueblo y que eso no es posible. Entonces es un año donde Bolívar cambia mucho. Roque interpreta todo eso de manera maravillosa. Para mí tiene un plus, tiene algo más. Y es que yo me imagino físicamente así a Bolívar. Hasta donde sabemos, por las pruebas que se han hecho, las investigaciones que se han hecho. Yo me imagino que Roque nos da un Bolívar muy cercano. Aunque no es lo fundamental. Yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, comento además algo que declaró Edgar Ramírez, que hace el Bolívar de Beto, que es una película que viene en camino, que vale la pena ver. Es un Bolívar distinto porque cuenta más toda la historia de Bolívar. Pero Edgar decía algo que a mí me pareció muy inteligente, porque él decía, no se trata de una imitación, se trata de una interpretación. Y yo creo que es así. ¿Y piensa que lo logró? Yo creo que lo logró de una manera maravillosa. ¿Qué dice Roque Valero de Luis Alberto Lamar? No, él es el director, lo que diga el director. ¿Qué dice Roque Valero de Luis Alberto Lamar como director, como historiador? Uno como actor agradece, claro, por supuesto, primero que te vayan invitado a trabajar en este proyecto tan importante para Venezuela y para la cinematografía venezolana. Bueno, pero segundo, encontrarse con un director que además de ser un gran director en puesta en escena, es un director de actores. Es un hombre que yo comentaba, justamente estábamos en una entrevista anterior y el muchacho me preguntaba, yo le decía, bueno, Luis sigue creando dentro del rodaje, ¿no? Y eso es importante porque la película no se queda ahí cerradita en un guión y en un día de rodaje, sino que el día de rodaje forma parte de la creación de la película, ¿no? Entonces es una constante ebullición y creación colectiva, donde hay un capitán, un director de barco, un director de equipo, ¿no? Que es el Alberto Lamar, y además es historiador. ¿Es el mejor director con el que ha trabajado? Bueno, por supuesto que sí. Mira, este es el trabajo más comprometido que he tenido en mi carrera como actor. No, 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 pero sí es verdad. Según es cierto, no tiene por qué me decir. Pero sí es verdad, y me sigue diciendo excelencia en las entrevistas, o sea, ¿cómo no va a ser el mejor director con el que he trabajado? ¿No lo viste que nos íbamos a aceptar? Me dice, su excelencia. Pero mira cómo nos mire, como lloramos ahí en el making of. ¿Hay algún, también se nos preguntábamos fuera de cámara, y lo hacemos ahora públicamente. ¿Hay alguna rencilla, alguna competencia con el otro Bolívar que está en producción de Alberto Arbelo? ¿Qué es el otro Bolívar? Disculpa. La película de Alberto Arbelo. No, en lo más mínimo. Conversábamos nosotros y con otras instancias que estamos pagando una deuda. Realmente el antecedente que tenemos nosotros es Bolívar Sinfonía Tropical de Riskes, que es una obra no narrativa. Una obra fabulosa también y bienvenida, pero películas narrativas sobre el libertador Simón Bolívar realmente no obteníamos. Y es importante, fabuloso, que tengamos dos. ¿Crees? Contárnoslo de Bucaramanga. Ah, correcto, Diario de Bucaramanga, correcto. Llamamente del Transmite de la Noche, Simón Pestán. Correcto, entonces, más bien es fabuloso que haya todas esas miradas sobre el libertador y que estemos haciendo, como decía Luis Alberto, es un personaje infinito que nos permite verlo desde muchas ventanas, de muchas formas. ¿Hay algún tipo de censura para aproximarse a Bolívar? ¿Por qué le preguntamos? Es decir, ¿se puede...? No sé, lo tenemos que preguntar. ¿Se puede plantear el Bolívar de cualquier manera? Mira, yo creo que sí, porque nosotros lo hicimos. Se está desmitificado, bueno, de hecho ustedes lo hicieron. Sí, claro, nosotros lo hicimos, nosotros hicimos una apuesta particular, ruda, ese Bolívar que está por suicidarse, que llora, que sufre, que tiene una relación pícara con las mujeres en algunos casos. Es decir, nosotros tomamos opciones que podrían verse arriesgadas y sin embargo, mira, la respuesta... Yo estoy muy halagado con las cosas que dijo el presidente, con los comentarios que hizo, sobre todo porque eran opiniones humanas, de afecto, podía citar escenas, o sea, realmente estaba involucrado con lo que estaba viendo y era más o menos el tono de todos los que vieron la película, porque al final la apuesta es para eso, para que la gente sienta a Bolívar como algo cercano. Yo creo que así lo sentimos nosotros y lo que tratamos es de transferir eso a la película. Como lo han tomado las historiadoras, los historiadores, ¿usted qué se mueve más en ese ámbito? Mira, hasta ahora muy bien. Y con las grandes polémicas sobre Bolívar. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo en el camino. Ahí sobre todo lo que nosotros hicimos con respecto a la historia es enfrentarnos con imaginación, por ejemplo. Es decir, nadie puede dar testimonio de que Bolívar se llevó la pistola a la sien en un intento de suicidio en la pensión. Pero si uno lee su carta, sabe que ahí hay esa intención. Y esa carta nosotros la escuchamos en la película mientras vemos la escena. Hay, por ejemplo, circunstancias como por la hermana María Antonia, fue siempre una fervorosa realista en esta etapa de su vida. Después sería extraordinariamente bolivariana y solidaria con su hermano. Pero en este momento en la historia, su hermana mayor, quien lo crió, que fue casi una madre para él, sigue siendo fiel al rey Fernando. Entre ellos hay una correspondencia más o menos compleja, difícil, de la cual queda muy poquito. ¿Cuál es la ficción en este caso? Crear una escena entre ellos dos, porque inventamos que ella pasa por Jamaica, camino a Puerto Rico y le ofrece irse a Puerto Rico. Lo necesitaba la película. Claro. Entonces, en ese punto de vista, asumimos que se trata de una película de ficción que se toma licencias, pero no son licencias arbitrarias en ningún caso. Son siempre basadas en hechos reales. ¿Cuánto tiempo de investigación requirió? Seis años. Proyecto de producción se llevó más o menos seis años en el sentido de levantar el proyecto. Después se incorporó José Antonio, José Luis. Ahí estuvimos más o menos año y medio trabajando con una historiadora que trabajaba junto con nosotros. Consuelo. Consuelo. A mí me ocurre, y esto es más particular, que yo tengo 30 años con este proyecto. Ah, claro. Porque a mí me tocó trabajar con José Ignacio Cabruja, que quería hacer una miniserie sobre Bolívar. La miniserie nunca se hizo. Apenas sí se escribió un guión de esta miniserie que pretendía también contar toda la historia de Bolívar. Era muy distinta a la película que estamos haciendo nosotros. Y a mí me tocó trabajar allí como investigador. Es decir, yo me reunía con José Ignacio, le suministraba información sobre Bolívar, lo que me obligó mucho a leer sobre el personaje. Y además escuchar las opiniones de José Ignacio sobre cómo él quería enfocar a este Bolívar. Esa serie no se hizo. Vino, me acuerdo, la crisis del Viernes Negro. Se acabó el dólar a 4.30. Nunca se hizo ese Bolívar y yo de verdad me quedé con esas ganas. Y las he guardado durante 30 años. Así que cuando José Antonio... Se sacó el clavo. Claro, con ese clavo. La espinita. Así que cuando el día que José Antonio me dice, mira, la villa está resplada con este proyecto, queremos hacer este Bolívar, te confieso que profesionalmente fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Qué otro personaje, antes de pasar a eso, José Antonio, personaje histórico que le interese a parte de Bolívar, de nuestro país? Oye, es que nuestra historia es tan rica en personajes. O sea, no es... Si ahora la villa del cine le dijera, tiene los recursos, tiene el apoyo, ¿qué personaje cogería? Uno que se parezca a Roque Varelo físicamente. ¿Qué personaje cogería? Mira, el otro día estábamos en un programa aquí en BTV, en Surda Conducta. En Surda Conducta, ¿no? Y después de eso, que ya son tantas entrevistas. El otro día fue hace 24 horas. No, y uno de los muchachos habló de un personaje, yo dije, fíjate, y siento igual que él, que es Simón Rodríguez. A mí me parece que Simón Rodríguez es de esos personajes fascinantes que hay en nuestra historia. Este... Algún locutor de radio decía hoy la palabra, que no es que me guste mucho, pero lo definía muy bien, porque decía, es un freak. Tenía... Simón Rodríguez es un freak. Yo no sé si es un freak, pero la verdad es que a mí me encantaría contar la historia de Simón Rodríguez, porque siento que podríamos hablar mucho del país que somos, pero sobre todo del país que queremos ser. Y la vida en cine estaría dispuesta a acompañar un proyecto así, sobre Simón Rodríguez. Claro, claro. Ya bueno, se estás echando. Es una... Es una... No, no, nosotros tenemos todo por contar y todo por hacer. Nosotros tenemos una historia preciosa que es necesaria contarla. Y bueno, que ahí vamos, Miranda Zamora, Bolívar. Estuvimos en Taita, afortunadamente. Escogimos un personaje como Azú también. O sea, digo, hay mucho por contar, hay mucho por hacer, afortunadamente. En los minutos que nos quedan, que no son muchos, pero quisiéramos ver hacia el futuro. El futuro inmediato es que mañana hay una proyección para la prensa. Sí. Correcto. El estreno es el viernes. Correcto. ¿A qué hora? ¿Dónde va a ser el acto central? No. No, ya el viernes están las salas. Ya están las salas. Pero vamos a estar en Maracaibo nosotros ese día, el día 16. Vamos a tener una proyección, creo que en el día de Bermúdez, no estoy seguro. Este, si me estoy equivocando en este momento, puedo corregir algún momento también. Pero sí, a nivel nacional se estrena el 16 y nosotros, el elenco y el director, vamos a estar en el Estado Zulia, en Maracaibo, estrenando esta película también. 45 salas simultáneamente, por dos semanas mínimo. Por mucho más. Espera que por mucho más. Vanesa, por favor. Pero con algo que había que comentar, o sea, hoy en día el cine no es solo la sala comercial. Esta es una película que va a tener una cantidad de proyecciones abiertas, públicas, comunales, que para mí son tan importantes como la asistencia de la sala comercial. ¿Cuántas prevén? Mira, cada una visita al interior. Eso es algo que organiza la Villa del Cine. No, y también estamos, yo hablé con Pedro justamente Calzadilla para que hiciéramos un modelo de proyecciones también en universidades, en comunidades. Es decir, esto es una película que hay que ofrecérsela a todo el país, pues, porque fue hecha para todo el país. Entonces, va a estar tanto en los circuitos comerciales como en ese tipo de proyecciones. ¿Cuál es la duración de la película? 110 minutos. 110 minutos. Mirando hacia el futuro, y pasado el estreno que auguramos, esperamos, deseamos, anhelamos que sea realmente exitoso, le preguntamos a Roque Valero en qué nuevos proyectos está. Esa pregunta acostumbran a hacerla. Sí, no, pero mi proyecto... Los periodistas somos muy precios. Sí, sí, no, 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 no digas eso. ¿Es cierto? No, no, pero nada. Yo estoy dedicado ahorita a la promoción de Bolívar y sigo teniendo a Bolívar en los hombros, pues, ¿no? Porque la idea es llenar las salas y las plazas y los barrios donde vayamos a proyectar nuestra película, ¿no? O sea, Bolívar no ha terminado. No, esto no se acababa aquí. No se acababa con una sola proyección. Se acababa cuando ya bajen la última copia de la última sala, ¿no? O de la última plaza donde proyectamos. Básicamente, yo estoy dedicado ahorita a que toda Venezuela disfrute de nuestro trabajo, pues, ¿no? Sí, la obra se completa... ¿Alguna... algo debe estar leyendo, algo debe tener en mente, algo debe estar cocinando? No, yo cocino, fíjate, pero no, en este momento no. Pero sí, me gusta cocinar, me relaja mucho. Qué bueno, ¿qué cocina? Yo hago de todo, de verdad. Me gusta la pasta. ¿Cuál es su comida preferida, la pasta? No, hago buena pasta, hago buen arroz con pollo, soy buen cocinero, honestamente, de verdad. Habrá que probarlo. Con mucha modestia, ¿no? ¿Usted ha probado esa pasta y ha probado ese arroz con pollo? No, no, no puede ser. Su excelencia, por favor. Hemos compartido comida. Bolívar no, no. Hemos compartido comida, pero su excelencia no ha cocinado. Su excelencia no ha cocinado. ¿En qué proyecto está Luis Alberto Lamata ahora? Aparte de esa idea sobre Simón Rodríguez. Afortunadamente hay varias cosas, ¿no? Hay un proyecto con La Villa de hacer una película juvenil sobre una novela de Laura Antillano, una novela para adolescentes. Yo siento que el cine venezolano... ¿Qué novela? Si tú me miras. Aquí lo interesante del cine venezolano es su enorme variedad, ¿no? Es decir, hacer acción, comedia, suspenso, drama histórico. Pero creo, yo siento que tiene una deuda con el cine infantil y juvenil. Siento que eso es algo que hay que hacer. Y de verdad me siento muy motivado. Hay otros proyectos, hay un guión escrito con Luis Chamana, que ya es una comedia, y de otro tipo cerra, hay muchas cosas. Y tal vez la película de Simón Rodríguez, ¿por qué no? Bueno, ya le dijeron que sí en La Villa. Mañana invitamos al del CENAC y termina de cerrar eso. Ya para finalizar, ya no hicieron... Falta Fidel Balvarito también. ...quea un minuto, apenas, uno o dos minutos. Villa del Cine, ¿cuántos estrenos tiene previstos para este año? Aparte de los que ya tenemos. Ahorita estamos con Bolívar. Tenemos en Corpus Christi, que es una obra de César Bolívar, un policial en el contexto de los diablos danzantes de Corpus Christi. ¿Cuándo va a estar listo Corpus Christi? En septiembre está lista para estrenos. Tenemos también Ley de Fuga, ópera prima de Ignacio Márquez, que es un grupo de teatro dentro de personas privadas de libertad. También tenemos muchas expectativas con todo. ¿Para cuándo? Ley de Fuga. Octubre, noviembre. Realmente como hay tantas películas por estrenar este año, cerca de 30, que es un número histórico, también se le busca como el mejor momento para el público. O sea, hay como unos cuadres allí. Sí, esas dos deben seguramente ser las dos últimas de este año. ¿Proyectos para el año que viene? ¿Cocinándose? No, el arroz con polio ni la pasta. José Antonio no cocina. Cocina películas. No, mira, nosotros tenemos una tarea súper, muy importante, que es empezar a hacer contenidos para televisión. Y estamos ahorita escribiendo una serie de cosas, distintos formatos para televisión. Tenemos varios equipos unitarios, telenovelas, seriados. O sea, estamos como en el proceso de escritura y diseño para aportar al sistema bolivariano de comunicación e información como parte también del tema del convenio con Argentina. Y estamos en eso. Está Si Tú Me Miras. Hay una película de terror que también ya está en su fase final. ¿Cuándo sale el ruido? Ya, eso es para el año que viene porque, como te digo, hay muchas películas esperando su turno. Gracias a Dios. Y digo, te estoy hablando como de las que nosotros somos como el 100%, pero nosotros estamos también en prácticamente todo lo que se va a estrenar de aquí a diciembre. Bueno, llegó el momento de despedirse lamentablemente. Gracias. Quedan más temas en el tintero. Muchísima suerte para los tres. Y que nuestro pueblo nos acompañe en las salas de cine. A mí. Viernes 16 de agosto, el estreno de Bolívar, El Hombre de las Dificultades. Despedimos a Roque Valero, Luis Alberto Lamata, José Antonio Varela. Nos despedimos también agradeciendo, como siempre, a todo el equipo de Venezuela de Televisión. Gracias a todas y todos ustedes. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.